Por segundo año consecutivo, los vecinos de Nido Norte, una localidad de la comuna de Santa María, organizaron un nacimiento con la participación de la comunidad en el festejo de la Navidad y el inicio del cristianismo. Cabe destacar que decenas de actores de todas las edades disfrutan representando uno de los momentos más importantes para la humanidad. Cabe destacar que comenzó hace dos mil años cuando Dios vio que el mundo se había olvidado de él y quiso enviar a su propio hijo para que el mundo se diera cuenta de que nada es imposible para él. Y lo hizo de la manera más humilde que nadie hubo imaginado, de una joven virgen llamada María, que estaba comprometida con un carpintero llamado José. Y así, él naciera humildemente y cambiara el corazón de muchos hombres y mujeres. Dios, para anunciar a María, envió un ángel. Y esta historia comienza así. María, ¿quién eres de gracia? El Señor está contigo. ¿Quién eres tú? Yo soy el enviado por Dios para darte una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Dios está querido a ti para ser la madre del Salvador del Mundo. Que se haga en mí según su voluntad. María, como una buena mujer, debía contar a José lo que aconteció, para que así José supiera que se le había presentado el ángel y aceptara la voluntad de Dios. José, José, ¿qué pasa María? Estoy embarazada. ¿Cómo es? ¿Qué pasa María? ¿Cómo es? José se retira a los lados. ¿Por qué no puede creer que su prometida haya quedado embarazada? ¿Por qué no puede creer que su prometida haya quedado un ángel para anunciar que debía creer a María? José, José, ¿quién es aquí? ¿Quién es, José? Yo soy el enviado por Dios para anunciar que la ciudad de San Juan. María, el Señor es el enviado por Dios para anunciar que la ciudad de San Juan. ¿Qué pasa María? Yo soy el enviado por Dios para anunciar que la ciudad de San Juan. El ángel, 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 el ángel. acepto su voluntad un ángel me lo ha presentado y me dijo que debió estar acepto y así se cumple la historia más hermosa del mundo y así pasaron los meses María con su embarazo adelantado debería ir a veneno ya que el esperador había hecho consenso está bien José, prepararé todo mi embarazo está muy adelantado arreglaré todo prepararé todo papi, yo carabino todo para el guay José, yo carabino y Dios se tiene preparado un buen momento para el mundo y así por fin, vacío sigue en descanso y la apurra al gobierno junto y la apurra a ellos y la apurra hacia arriba y la apurra a ellos se empezaron a sentir que nunca más quería pronto empezaron a buscar posadas y así llegaron a ver y se la encontraron con una de las cosas Buenas noches, buen hombre. ¿Tienes un momento? No, por esto el censo está todo lleno. La ayuda que te puedo dar es que camines más adelante y encontrarás más cosadas. Muchas gracias, muchas gracias, buen hombre. No encontrarás. No encontrarás. Y así ha frío. Y María está más cansada. Por sí, más a otro lado. Ya reciben otra cosada y van hacia él. Buenas noches, buen hombre. ¿En qué puedo servir? Buenas noches, buen hombre. ¿Tenemos los momentos? Por motivo del censo, en mi cosada ya no queda nada. Y no hay lugar para más personas. Pero quizás más adelante, en la posada siguiente, tengas un poco más de suerte. Buen viaje, buen hombre. Gracias, buen hombre. José, mira. Ahí se ve una mujer muy piadosa. Y van hacia ella, sin saber lo que les esperaba. Buenas noches, buena mujer. Buenas noches, buen hombre. ¿Qué les puedo ofrecer? ¿El tralocamiento? Por ahora no, está todo lleno. No, solamente les puedo ofrecer el establo, que van hacia muchos días, van a pasar la noche. Eso nos serviría de mucha ayuda. Yo los llevaría. Vamos. Y así, para el pesebre. El Hijo de Dios. Y así, se acercan al pesebre. José, me siento demasiado mal. Calma, María. Estamos por llegar. María, por favor, el brazo adelantado, está a buscar llegar a mí. María, por favor, el brazo adelantado, está a buscar llegar a mí. Las dos adelantados. Para el cindro en la regla. Para el cindro en la regla. Pero bueno, está bien, está en el pesebre. Dios afínco nos dejó solos, nos preparó como un ángel, un ángel se presenta a unos pastores que estaban en la cueva, para que fueran pecedores. Yo soy el ángel, ¿a qué has venido? A darles una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que ha nacido un rey de reyes. ¿Dónde ha nacido ese rey de reyes? Ha nacido en Belén, en un humilde estado. Yo lo guiaré. Y así fue el ángel se ve. Han llegado y por qué lo reciben. ¿Has nacido el rey de reyes? Sí, ¿a qué ha nacido? Esto. Y bajaron a grabarles. El rey de reyes. El rey de reyes. El rey de reyes. Aquí ha nacido el rey de reyes Aquí ha nacido Gracias Y así Llega Y presenta su regalo Aquí le traigo el oro Aquí le traigo la mía Aquí le traigo el sienso Y todos juntos la verdad Y todos juntos la verdad Pero en esto Cuenta mi colombano Y cuatro mil magos Y uno En el camino se había perdido Y uno no lo ha perdido ¿Aquí ha nacido el rey de reyes? Sí, aquí ha nacido Le he traído la esencia Y así, todos los grupos realmente Pastores nos rellenamos Alán en Dios Él, el que ha nacido Ha venido a su disminución Y ya no habrá gente que nos pueda compartir A este señor que va a hacer la historia Nadie pensaría que así La historia más hermosa del mundo La historia del nacimiento de Jesús Fue tan sencilla y llena de amor Pero hoy también nuestro sector Ha creído la primera homenaje A los que contribuyen ¡Vamos! 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 Y si era en esta Navidad, se arbolito y anuncia, con mis adornos y mi luz, el gran amor del buen Jesús. Navidad llegó, Santa Causajón, y a Rodolfo la eligió por su singular nariz, tirando del trineo, Rodolfo sensación, y desde aquel momento, toda la rueda se acabó. Y si era en esta Navidad, se arbolito y anuncia, con mis adornos y anuncia, ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir, la magistral como concejal y este alcalde, lo seguiremos apoyando. Así que solamente felicitarlo y nos vamos con un corazón lleno de paz, lleno de amor y muy feliz. Felicitarlo, Roberto, felicitarlo. Hicieron algo, un espectáculo muy hermoso, muy hermoso. ¿Qué querís que te diga? Cada año es mejor. Así que felicitarlo. Así que súper contento. Yo le doy las gracias a todos los vecinos por lo que estamos haciendo. Y no, feliz, feliz, feliz. Agradeciéndole también al señor alcalde, a los concejales que pudieron participar también con nosotros. Así que nosotros sin ellos también, agradecerle a Carabineros también que nos vinieron a apoyar este año, porque el año pasado igual tuvimos vehículos pasando, igual era como incómodo para nosotros, ya que teníamos niños también participando. Así que no, contento, súper contento. Y agradecerte a ti también por venir a grabar este nacimiento de Jesús. La verdad que muy agradecida, la verdad emocionada también. Y feliz porque los vecinos hemos ensayado todos los días. Y se ve el fruto de esto. Usted puede ver que está toda la gente contenta, los niños. Así que muy, muy feliz. Bueno, para mí, yo primera vez que venía y lo encontré muy hermoso. Una cosa muy espectacular para mí porque veo la unión de la gente. Me gustó mucho, mucho, mucho. Aparte, mi nieta también participó y le dieron su regalito. No somos del sector, pero igual vinimos a acompañar. Gracias. Gracias.